... ...un jardín empotrado en la pared de la oficina... ...como si fuera un cuadro... ...que además de sus evidentes propiedades ornamentales... ...ofrece otras muchas ventajas... ...de limpieza del aire, alteración acústica... ...mejoras de bienestar y mejores sensaciones de los usuarios... ...incremento de rendimiento laboral, reducción de estrés... ...porque este sistema de plantas combate... ...el síndrome del edificio enfermo... ...cuando las malas condiciones de ventilación... ...producen cefaleas, fatiga, irritación de mucosas... ...ser un sistema vegetal vivo... ...pues supone una generación de oxígeno... ...a la par que una fijación de componentes orgánicos volátiles... ...contaminantes y presentes en el interior de los edificios... ...e incluso de fijación de CO2... ...cuando está también situado al exterior... ...por tanto es un sistema que mejora la calidad ambiental". Es el resultado de cinco años de investigación... ...el grupo de naturación urbana de la Universidad de Sevilla... ...que han dado como fruto estos jardines verticales... ...y una spin-off que los desarrolla, terapia urbana... ...autora del primer jardín vertical... ...en un centro hospitalario europeo... ...el Sagrado Corazón de Sevilla. "...todo este lienzo de 20 metros vegetal... ...lo que proporciona es un punto de evasión". "...si nos hace sentir mejor... ...probablemente nos veremos más capacitados y más fuertes... ...por ejemplo, para asimilar un tratamiento". Las plantas se sostienen sobre esta tela de material reciclado... ...y se alimentan mediante un sofisticado sistema... ...de riego por goteo... ...que puede ser controlado a distancia. "...hay un autómata que regula una serie de parámetros... ...de pH, de nutrientes que tienen las plantas... ...lo va dosificando de manera automática... ...en el caso de que haya alguna disfunción del sistema... ...envía señales de alerta". Aíslan del ruido, regulan la temperatura... ...mejoran la calidad del ambiente que respiramos... ...la innovación se tiñe de verde... ...para cambiar el color del mundo.